Hola, míster. Buenas noches. Enhorabuena. Hola, gracias. Bueno, después de unos días bastante movidos, supongo que orgulloso. El Valencia vuelve a ganar fuera de casa desde septiembre. Yo creo que la respuesta del equipo ha sido muy, muy buena. Y luego la otra. Ha puesto a base en el medio. Creo que eso le ha dado mucho equilibrio. Y encima la respuesta de Correia creo que también ha sido buena. Va a perseverar en esa apuesta para conseguir ese equilibrio que hasta ahora no le habíamos visto al equipo. A ver, yo creo que, como dices, el partido de hoy ha sido un partido bastante equilibrado. De un equipo que ha mostrado mucho compromiso, mucho trabajo, mucha ambición, mucha constancia. Porque si no lo haces frente a una Real Sociedad, desde luego no eres capaz de puntuar aquí. Entonces, creo que la Real ha estado un poco más atascada fruto del trabajo defensivo del equipo. En ese trabajo defensivo creo que merecen el reconocimiento todos. Titir Correia también, el primero, igual que todos. En cuanto a Dani en el medio, creo que también ha hecho una gran aportación sin balón y con balón. Nos ha dado en ciertos momentos ese poso y ese ofrecimiento de tener una posesión un poquito más larga, con presencia por dentro sin pérdidas y un poco más de seguridad en nuestras circulaciones. Entonces, como digo, podríamos destacar en el día de hoy a todos, a los que han participado, a los que no, que han apoyado muchísimo y, bueno, yo creo que un paso hacia el crecimiento del equipo y hacia un poco la confianza. La siguiente pregunta para Plaza Radio. Manolo Montal, cuando quieras, Pablo. No se oye, micro, no se oye, no se oye. Ah, no, lo debo estar en el micro desactivado. No silencian. Hola, ministro, ¿qué tal? Buenas noches, felicidades por la victoria. Gracias, ahora sí. Quería preguntarle en qué porcentaje esta es una victoria de Javi Gracia y en qué porcentaje esta es una victoria también de los jóvenes que hoy durante muchos minutos han corrido y han sido parte importante del equipo que ha conseguido ganar 0-1 hoy en el Real Arena. Bueno, yo creo que la victoria es del Valencia Club de Fútbol y, por supuesto, si me alegro por algo es por, dentro de mi parte de trabajo, de mi parte de responsabilidad, el ofrecerla a todo el que sienta y se sienta parte de este club y que trabaja por él o que sufre y disfruta con él. Muy contento de estos tres puntos porque sabemos que es un campo complicado frente a un gran equipo y en un momento delicado. Por lo tanto, creo que es, no sé si hay un momento mejor para poder ofrecer y compartir desde nuestra posición, desde los jóvenes, los no tan jóvenes, de los que han jugado, los que no han jugado, desde todos ellos, esta victoria y hacerla extensiva para que todo el mundo la disfrute y que todos juntos podamos ir creciendo e ir de la mano. Pregunta ahora para el chiringuito. Alex Silvestre, cuando quieras, Alex. Hola, míster, ¿qué tal? Enhorabuena por la victoria. Estaba viendo la edad media de la plantilla, en general es muy joven. Hoy, en el once inicial, la edad media era, creo que, poco más de 21 años y se ha ganado, pero también se ha sufrido mucho. ¿Consideráis que a veces hace falta gente más veterana también en determinados compases del partido, que sepan calmar un poco lo que está siendo el partido como hoy, que se ha sufrido sobre todo en la segunda parte? Bueno, a ver, yo creo que el sufrimiento es parte del juego y hay que estar preparado para ello. No sé si es por juventud o por tener más experiencia, pero desde luego que hace falta, no solo a nosotros, sino a cualquier equipo, un buen equilibrio también en ese tipo de situaciones, en tener jugadores experimentados con jugadores jóvenes, que ya lo hemos comentado otras veces, que ayuda no solo en el presente, sino también en que esos jugadores jóvenes en el futuro sean mejores y vivan experiencias protegidos y soportados un poco también por la experiencia de los más mayores. De todas maneras, hoy hemos enfrentado también a un equipo que, no sé, que también tiene una gran juventud y grandes jugadores jóvenes. O sea que hoy creo que nos hemos enfrentado dos de las plantillas y de los equipos más jóvenes de la Liga. ¡Gracias! ¡Gracias!